Ese mediodía que dijiste que me ibas a hablar en privado después del almuerzo, después de que la familia inflara su estómago al máximo con carnes y salsas, yo había levantado la voz como una tormenta desatada en una copa de cristal y vos no lo soportaste, tu miserable ojo mirándome de costado, un pájaro con garras rapaces escondido entre las mantas del invierno, grasnabas, más tarde vos y yo vamos a hablar a solas. Me negué a la orden porque, sabés, no pende mi voz de tu aleteo punzante ni de tus plumas que logran mimetizarse con el ambiente. Puedo elegir con quién quedarme a solas, no necesito tu aval para enojarme o no coincidir 100% con el mundo. También puedo gritar y después quedarme callada, al igual que una piedra hermosa que cae en el fondo del agua y deja su dibujo de círculos en la superficie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!